Música Televisión París Canal 6 presenta una nota especial con ocasión de la recordación de la creación de la provincia de los ríos en la República del Ecuador 6 de octubre de 1860 La provincia de los ríos es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador Situada en el centro del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa Su capital administrativa es la ciudad de Babaoyo, mientras que la urbe más grande y poblada es Quevedo Ocupa un territorio de unos 6.254 kilómetros cuadrados, siendo la 15ª provincia del país por extensión Limita al norte con Santo Domingo de los Sáchilas, por el este con Cotopaxi y Bolívar Al noroccidente con Manaví y al oeste y al sur con la provincia del Guayas En el territorio fluminense habitan 778.115 personas, según el último censo nacional del año 2010 Siendo la cuarta provincia más poblada del país después de Guayas, Pichincha y Manaví La provincia de los ríos está constituida por 13 cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y rurales Según el último ordenamiento territorial, la provincia de los ríos pertenecerá a una región comprendida también Por las provincias de Guayas, Bolívar y Santelena, aunque no esté oficialmente conformada, denominada litoral Las actividades principales de la provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura El área de la provincia fue cuna de antiguas culturas como Chorrera y Milagro Quevedo Colonizada la región en 1596, fue organizada como tenencia, dependiente del corregimiento de Guayaquil Después de la guerra independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea la provincia de Guayaquil El 25 de junio de 1824, en la que dentro de sus límites se encuentra el actual territorio fluminense El 6 de octubre del año 1860, se crea la duodécima provincia del país, la provincia de los ríos Entre los símbolos se destaca la bandera, tiene forma rectangular con tres franjas horizontales de color verde, blanco y verde El color verde simboliza la fertilidad del suelo y el color blanco simboliza el espíritu tranquilo y pacífico de sus habitantes Así como la diafanidad de sus aguas El escudo está dividido en dos partes, en la parte superior encontramos una corriente de aguas limpias Detrás aparece el sol, símbolo del imperio inca En la parte inferior están tres productos básicos que se cultivan, cacao, banano y arroz Los 13 cantones que conforman la provincia de los ríos son San Jacinto de Buena Fe, Valencia, Quevedo, Quinsaloma, Mocache, Palenque, Ventanas, Vinces, Pueblo Viejo, Hurdaneta, Bava, Bava Hoyo, Montalvo Televisión París, Canal 6 presentó un reporte especial con ocasión de la recordación de la creación de la provincia de los ríos en la República del Ecuador 6 de octubre de 1860 Mario Muñoz Zarevalo, Noti París, Canal 6